Mi hermoso cañagua te ha florecido No quiere nada de mi, ni mi adiós quiso escuchar Tantas veces le mentí, que hoy me duele la verdad Tuvo toda la razón para marcharse, no sé Como buen guajiro yo, mi culpa la pagaré Ay hombre, olvidarle es imposible Ay hombre, esto para mí es terrible Ay hombre, sin su amor yo no soy nada Ay hombre, que vacío hay en el alma Y a comprover que no puedo vivir sin ella Nada está bien, desde que a mi lado no estás Muy buenas noches señoras y señores Good evening ladies and gentlemen Bonsoir, mesdames et messieurs Buenas eras, señoras y señores Guten Abend, meine Damen und Herren Esta noche, su equipo de animación Tiene el placer de presentar para todos ustedes Todos ustedes gozaran con los artistas Y del peligro que les traigo con Micho Ay, 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 ay que sí Se van a divertir Porque está de fiesta nuestra ciudad Vamos todos a reír y avanzar 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 Vamos todos a reír ¡Aquí viene! ¡Rasaltándose! ¡Desaparece! ¡Bien abajo! ¡Rue la bien alto! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Abajo! ¡Rosados! ¡Saltos! ¡Perfecto! ¡Muy! 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 ¡Eso es! ¡Qué bien! ¡Bien hecho! ¡Eitons! ¡En equilibrio! ¡Arriba! ¡Y eso es! ¡Muy! ¡Bien hecho! ¡Perfecto! ¡Dos! ¡Tres! ¡Arriba! ¡Wu-pa! ¡Es una Trabilizada! ¡Eso! ¡Ahora se funciona aquí! ¡Es rico! Ellos van a demostrarles sus grandes habilidades con las pelotas ¡As mando también! ¡Afora! Tras, atrás, atrás! ¡Viene la entrega ahí! ¡Sobre su picillo! ¡Aquí viene! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 por lo que el pueblo de la Suma se muñeó por lo que en el mundo se muñeó, por lo que en el mundo se muñeó 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 OLEJ, SUL Suave, suave, suave Todos pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo Muevanlo, suavecito I vamos pa' arriba Także dotknął Kubę Oby Kuba potrafiła być wierna Bogu Jak Kuba Bogu tak Bóg Kubie Ese tonto corazón sigue latiendo por ti Le digo que no lo haga pero él se resiste a eso Él no quiere comprender que ya lo nuestro terminó Le digo que no lo haga pero el pobre no me entiendes